y me gustaría preguntarles antes de que inicie el video si les gustaría reclamar estas recompensas no todas claro pero si algunas o las más importantes que son estas dos si les gustaría tener estas recompensas chicos pues les voy a enseñar que es lo que deben hacer ya que muchas personas no saben en que apartado se van para dibujar al conejo y ayer estuvieron preguntando muchos amigos en el directo que hice en mi canal entonces pues es especialmente para ustedes chicos para que sepan los que llevan poco tiempo jugando que deben hacer les voy a mostrar miren es bastante sencillo chicos vamos al grano aquí están en su cuenta pueden irse acá donde está el conejo después se van a anuncio y seguidamente dibuja un conejo o bien se van acá donde dice dibujo un conejo dan click y pues ahí está chicos yo acabo de usar mi giro diario entonces no me da la oportunidad de darle gratis pero aquí donde dice 55 en su cuenta va a decir gratis y simplemente le dan click y aquí van a poder dibujar a un conejito deben dibujar a este conejo preferentemente lo más real que se pueda chicos ahí echenle ganas con sus clases del kinder de dibujo y pues rífensele chicos chance y se ganan algo bueno algo cool y pues bueno chicos un consejo que les doy por último es que no suelten el dedo simplemente sigan lo corrido porque al momento que ustedes sueltan o dejan de dibujar ya les cuentan como si hubieran terminado entonces háganlo corrido chicos deslicen el dedo hasta que terminen y pues esa es la idea bueno les voy a mostrar unos videos de lo que yo gané chicos en este sorteo o en este dibujo entonces miren aquí están los detalles el dibujo debe de ser hecho en un solo trazo aquí dice que pues no te permiten que sueltes el dedo y sigas dibujando tras obtener tu item este será puesto en tu bóveda de objetos como ya saben pues se guarda en nuestra cuenta los items que ya tengas serán convertidos en tokens FF ok si les sale algo repetido chicos se los van a dar en tokens y pues eso es lo más importante chicos vamos a mostrarles ahora que es lo que me gané yo dibujando con él ok chau Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.